Hola gente, acá capicumando en la guía de Megaman 2 Y por fin después de tanto tiempo vamos a comenzar con esto una vez Ahora sigue pensando con Hitman Un saludo a todos y empecemos No he podido trabajar en la guía porque tengo unos problemas con la computadora Y aún lo sigo teniendo, así que sigamos saltando Un saludo a toda la gente que te ha ayudado el video Si les gustó suscribanse Ahora sí, saltamos Esta parte es medio jodete de nivel Y este es el único nivel de Megaman que no usa tanto su música Monstruos trolleos de miércoles Un saludo a todo el mundo también Ya voy a llegar a 100 suscriptores Así que si son buena gente, suscríbanse Pero no sean malos Saltamos, una y dos Este es un poco molesto saltar Salta Salta ya También quiero saber a mi hermana Mi hermana Warrior 50 Por mi hermana cachorrita Por su cumpleaños Ojalá que haya pasado bien hermanita Saltamos 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 Otra vez ya Otra vez una 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 Dos Una Dos Tres Cuatro Cuatro Ya Por fin Salta Y ahora sí Empezamos con todo esto Pero terminé una vez ya Pero me falta poco ya Para terminar el juego ¿Pero qué? ¿Vieron eso? Este maldito juego Trollelo No Una Una Dos Si A ver Bien Bien Salta Acá hay dos cosas Hacer todo el procedimiento O Hacer esto Adiós Adiós La vida C écrit Me Me Vamos Te 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 Quρ Un 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 En Un Un Mucho Un o el hombre de dickbox o el hombre de caja, como sea o si, no pasa nada dificil con la habilidad de boobelman pero que chido, maldito alaje de mi por fin terminamos con uno turu 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 ahi tenemos H que esta equipado con atomic fire, fuego atomico ahora ya que tenemos esto, el Dr. Lee nos hará uno de los items que es el item 1 ahorita volvemos mucho mucho es un asunto